Y como decía el señorón, don Rodolfo Nava, ¡échele coco vieja! ¡Siempre estaré contigo! Reverencia y caravanas para la princesa Azteca Nacida en Mero Tijuana, orgullosa de su tierra En el mundo del boxeo, su nombre se le respeta Su fama sigue creciendo, su nombre cruza fronteras Las rivales que le tocan, han sentido su grandeza Todas recuerdan su nombre, después de cada pelea Abran paso a la princesa del boxeo mexicano Que coge fuerte la banda, cuando ya te esté peleando Y se escuche hasta Tijuana, que ya aquí Nava ha ganado Abran paso a la belleza del boxeo mexicano Una de grandes campeones que alcanzaron gloria y fama Reverencia y caravanas para la gran viajina Y como no, un saludo para Mario Mendoza Y su compa Antonio Margarito Y para el jefazo Víctor Manuel Mendoza Su nombre se está escribiendo en el libro de la historia Paso a paso es el camino, que la lleve hasta la gloria Y guarden sus seguidores, su nombre en la memoria Abran paso a la princesa del boxeo mexicano Que coge fuerte la banda, cuando ya te esté peleando Y se escuche hasta Tijuana, que ya aquí Nava ha ganado Abran paso a la belleza de la ciudad de Tijuana Una de grandes campeones que alcanzaron gloria y fama Reverencia y caravanas para la princesa azteca ¡Gracias!